El rocoto es una hortaliza que ofrece beneficios nutricionales y medicinales además de ser un agradable ingrediente para el paladar más exigente. Su nombre científico es Capsicum pubescens, a dicha familia pertenecen el ají y el pimiento, todos ellos con algunos fitoquímicos en común. Investigadores han podido identificar un fitoquímico particular llamado capsaicina, responsable del ardor y picor propio del rocoto. Esta sustancia actúa protegiendo nuestra mucosa gástrica formando una barrera protectora para el estómago. Una persona que ingiere la tercera parte del rocoto arequipeño por lo menos una vez a la semana, poseerá en su organismo una suficiente concentración de capsaicina para fortalecer su estómago, el especialista recomienda la ingesta del rocoto sin ser sancochado o cocinado. Y te invito a que te quedes hasta el final del video y así conozcas todo lo que puede hacer el rocoto en tu salud. Y ahora pasemos a conocer los beneficios que nos brinda el rocoto. 1. El rocoto contra el herpes. Tiene un uso protector en las terminales nerviosas, se recomienda su uso en forma local en las partes del cuerpo afectadas por herpes. 2. El rocoto es bueno para las quemaduras. El rocoto también ayuda a curar quemaduras. Detiene la infección y ampollas por quemaduras regenerando la piel. Para poder aplicarlo, debe ser sometido a procesos y utilizado como crema o en cápsulas. Su contacto directo en estos casos ocasionaría mayor picazón. 3. El rocoto para el sistema cardiovascular. Se puede utilizar en pacientes con enfermedades cardiovasculares, presión alta o insuficiencia cardíaca, incrementa el diámetro vascular y circulará más sangre por nuestro cuerpo. 4. El rocoto es bueno para la diabetes. Tiene una capacidad analgésica que inactiva neuronas sensoriales encargadas de transmitir dolor, beneficiando a personas con artritis, neuropatía diabética y diversos tipos de neuralgias. 5. El rocoto para el cáncer y la obesidad. Ya sabíamos por otras investigaciones que el ají rojo picante, chili, tendría la capacidad de prevenir el cáncer, pues al parecer evitaría su multiplicación celular. Otro beneficio que claramente se experimenta al consumir el rocoto, muy rico en capsaicina, es su capacidad de generar calor al cuerpo, quemando la grasa de reserva. A esto se le llama capacidad termogénica, y se produce cuando la capsaicina se libera en nuestras papilas y llega al cerebro, que activa el mismo sistema de protección al frío en invierno. La capsaicina incrementa el metabolismo hasta en un 23% tomando como fuente de energía la grasa de reserva. Este efecto es momentáneo y puede contribuir a la pérdida de calorías en las personas que practican actividad física y siguen una dieta adecuada de adelgazamiento. 6. El rocoto es afrodisiaco. Muchos señalan al rocoto como alimento afrodisiaco, lo cierto es que no tiene la capacidad directa de actuar sobre la libido, sin embargo, tiene un efecto vasodilatador que beneficia la circulación sanguínea incluso de los órganos reproductivos tanto del hombre como de la mujer, mejorando así el rendimiento del acto sexual. Por otro lado, el efecto vasodilatador beneficia a pacientes hipertensos. 7. El rocoto para la gastritis. Consumir rocoto con frecuencia no causa gastritis, más bien la capsaicina que contiene, actúa principalmente, protegiendo nuestra mucosa gástrica. Los estudios revelan que este compuesto promueve la acumulación de lípidos y bicarbonato formando así una barrera protectora para la mucosa del estómago. Lo que sí es de cuidado, es que las personas que ya padecen gastritis deben evitar su consumo de manera estricta, pues en ellos tanto el rocoto como el ají irritan la mucosa gástrica y agudizan los síntomas. 8. Se puede consumir todos los días. 9. El rocoto se puede consumir a diario acompañando las comidas que prefiera, lo mejor es consumirlo fresco picado. Puede conservarse sumergido en aceite por algunas horas, es mejor picar la cantidad a utilizar y el resto mantenerlo refrigerado. Molido y mezclado con otros ingredientes podría alterar sus efectos, sin embargo, sigue siendo un buen alimento. 10. Si no está acostumbrado a consumir rocoto y quiere empezar, debe hacerlo de forma gradual, recuerde que no es necesario comerlo a diario para obtener beneficios. Además es un alimento bajo en calorías y aporta vitamina C, y vitamina A, la dieta diaria. 11. Contraindicaciones del rocoto. En la gastronomía mexicana se acostumbra el uso del picante y los condimentos para la preparación de los alimentos, mismos que al ser consumidos en exceso pueden generar padecimientos gastrointestinales. 12. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!